Muchas gracias, diputado presidente. Y bueno, pues me sumo a las voces que demandan una discusión más pormenorizada de este tema que es del todo relevante, siendo que en la Reforma Constitucional de junio de 2013, constituyó en su momento un paso trascendente para regular los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Aún quienes no estábamos en acuerdo, o más bien seguimos sin estar de acuerdo con los procedimientos del Pacto por México y que ahí en los acuerdos 39 y 40 establecen todos estos alcances que tendría esta reforma, pues ahora lo hacen nugatorio. Así como para generar las bases, en este caso de la Reforma Constitucional, de un marco regulatorio que además de fomentar la competencia en estos mercados, promoviera el respeto de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el derecho a la información. Con la reforma a nuestro texto constitucional, el Estado mexicano recuperó la capacidad de rectoría económica en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión bajo el control de dos conglomerados que por décadas han explotado un bien de la nación, el espectro radioeléctrico, sin beneficios tangibles para los usuarios y las audiencias, dado su comportamiento monopólico tras al menos tres décadas de un texto constitucional que se negaba a ser renovado. En eso estábamos. La añeja frase que se introdujo el 6 de diciembre de 1977, que reza el derecho a la información será garantizado por el Estado, no bastaba ya para limitar los abusos y excesos de los concesionarios. De ahí que fuera indispensable un cambio de fondo que fortaleciera las instituciones del Estado mexicano en la regulación de dichos mercados, pues como se sabe, es criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la concentración violenta de manera indirecta, la libertad de expresión y con ello se vulnera igualmente el derecho a la información. Aquí quiero hacer una petición formal abierta a que pidamos se quite esa reserva que hizo el gobierno federal, a una opinión que externó en este caso la relatora de libertad de expresión ante la OEA, a la representación ante la OEA del Estado mexicano. Tenemos conocimiento que esta opinión pues la aceptó el gobierno mexicano a través de su representación en la OEA, en este caso formulada la opinión por Catalina Botero y el relator para México, James Callavaro, y que lo aceptaron con la condición de que esta fuera reservada. Estamos ante esta discusión en donde se hace alarde de los avances que se tiene o no en materia de estos dos derechos, el de la información y el de la libertad de expresión, y no se hace transparente y pública una opinión ante la OEA de los relatores de esta iniciativa precisamente del gobierno mexicano. Entonces, yo creo que para una discusión más transparente, más acorde a la realidad, deberíamos aquí en la Cámara hacer valer esa opinión de los relatores para entonces corroborar que efectivamente estemos haciendo tanto alarde de estos logros que se dice haber en esta reforma a ley secundaria. De ahí pues que esto se puede sumar a que también hagamos explícita la solicitud de la intervención de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hemos tenido conocimiento de su opinión por la opinión pública, pero no así de que vengan y hagan suya la opinión ante este cuerpo legislativo sobre esta reforma en materia secundaria. Es muy importante, ha dicho el presidente su opinión, pero hay comisionados que se han quedado sin poderla externar y yo creo que estamos en el momento oportuno para invitarlos y hacer valer esa opinión y así entonces entrar a una discusión más a fondo de todos estos conceptos que aquí se están virtiendo y si realmente hay avances en la materia. La minuta enviada por el Senado de la República para su discusión en las comisiones dictaminadoras de comunicaciones y de radio y televisión da cuenta no sólo de la pobreza de ideas, sino de la manera en que se pretenden violentar los derechos fundamentales de los mexicanos, de los que tanto nos vanagloriamos por constituir el eje de la reforma a nuestra Carta Fundamental. Por eso yo expongo que aquí se abran estos dos documentos, estas dos participaciones, tanto la opinión en la OEA como el caso de los comisionados, para poner a prueba esos grandes avances que aquí se enuncian. En la minuta se deja intocado el poder de los consorcios mediáticos y de telecomunicaciones, pues aún cuando en la ley secundaria se recupera, como se dijo en la colegisladora, letra por letra la definición de preponderancia, quedan en la omisión absoluta las reglas que permitirían que el órgano regulador estableciera límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, que controle varios medios de comunicación, que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica. Son estos tres aspectos los que estaban llamados a ser los instrumentos idóneos para una regulación eficiente de los mercados. No se quiso entender que la preponderancia es una figura que se introdujo en el texto constitucional para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera en lo inmediato meter en cintura a los consorcios en ambos sectores mediante la imposición de medidas asimétricas. Al introducir en la ley el concepto de preponderancia, se ratifica el inadecuado criterio del órgano regulador de medir la preponderancia por sectores y no por servicios y se fortalece la presunción jurídica que ha sostenido el agente económico preponderante en radiodifusión ante los tribunales federales, cuyo riesgo es que se declare la inconstitucionalidad de la medida impuesta por el Instituto. Yo creo que esta es la parte más controversial de la reforma y a la que tendríamos que entrar a una discusión más a fondo y que estamos en el momento oportuno para hacerlo y yo lamento el que no haya más argumentos en cuanto a esta determinación, si es transitoria o si tiene que venir en el cuerpo de la ley. Además, con la propuesta que se nos manda desde el Senado de la República, quedará al garete la regulación… Justamente le solicito a la oradora y además que conoce perfectamente el reglamento, nos apeguemos al tiempo. Gracias. Gracias, presidente. Concluyo. Además, con la propuesta que nos envíen del Senado quedará al garete la regulación del servicio de televisión de paga. Por más que aquí se externen argumentos en contra que nos expliquen cómo dicen que esto entrará en una regulación si no hay tal en la ley que estamos discutiendo. Y bueno, pues el… que tampoco se resuelve, como se dijo, el imponerle al instituto la obligación de iniciar en el corto plazo una investigación sobre el poder sustancial de mercado. En ese servicio, pues las declaratorias de la llamada dominancia se formulan a largo plazo, dadas las características del procedimiento establecido en la Ley Federal de Competencia Económica. Por eso yo creo que esta es una trampa, un engaño. No hemos conocido esta determinación, se haga tan rápido como aquí se está diciendo se haría y a pesar de ponerle límites en días, en tiempos, estamos llamados a analizar con más detenimiento estos conceptos en la ley secundaria.